No me van a creer lo que acaba de pasar. Había una pinche cucaracha aquí en esta pinche coladera. Vean todo el puto ride que la aventé. No se moría la hija de su puta madre. Le prendió un pinche chispazo con el encendedor. Salió un puto vergazo de aquí. Se escuchó bien machín, hasta los vecinos salieron, ¿no? Hasta esa mamada ahí arriba, pum, se levantó. Tal yo dije, bueno, no hay pedo, ¿no? Solo se escuchó el vergazote y ya. Subo al baño de allá arriba. Voló a la verga todo el pinche drenaje. Hasta dejó marcada la pinche tapa ahí en el techo. Me desmadró la taza del baño. ¿Quién diría que el pinche ride tiene tantos huevos? Los desperdicios generan gases que son inflamables. O sea, se pueden explotar, se pueden prender. Ustedes han visto esas bromas que solían hacer unos personajes que se ponían un encendedor o un cerillo en la cola y se echaban un pedo y luego se les prendían las tripas. O sea, no hagan eso. Repito, los desperdicios generan gases que son inflamables. Entonces, si tienen problemas de plagas, pues mejor llamen al de las plagas para que haga lo propio. O si tienen problemas en sus tuberías, llamen al plomero. Pero jamás echen cerillos a las coladeras porque hay gases que, repito, pueden ocasionar problemas como los que le pasaron a este señor. Contraten a un profesional o asesórense antes de hacer algo. Contraten a un profesional o asesórense antes de hacer algo.